Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo del FIFA Mobile y lo que vamos a ver en esta ocasión es el Division Rivals, vamos a hablar absolutamente todo lo que hay que hablar sobre el Division Rivals Bueno, esto, Rivals, sí, eso, por algún motivo no podía pronunciarlo Bien, vamos a ver las recompensas que nos dan, vamos a ver cuál es la diferencia entre ganar, perder y empatar que os recomiendo que os quedéis a mirar el vídeo porque simplemente por jugar estos partidos, perdiéndolos, estando FK o sea, ni siquiera jugándolos, entras al partido, te sales y bueno, te contaría como derrota al menos que el partido pues no llegue a final, que se salga también el contrario pero bueno, eso, incluso perdiendo todos, os llevaríais muy buenas recompensas porque os lleváis muchísimos puntos que luego podéis intercambiar en la tienda y os podéis hacer millonarios, podéis haceros millonarios cambiándolo directamente por dinero o si no, también podéis conseguir un buen equipo, un equipo de 108 para arriba de manera nada, gratis, simplemente sin jugar incluso, o sea que, bueno, es muy recomendable que os quedéis a mirarlo Bien, vamos a empezar pues explicando qué es esto, el Division Rivals es el modo PvP, es como te enfrentas a otras personas Aparte de este modo o de esta página, de este apartado, la única manera de enfrentarte a gente es en algún evento o en las ligas, pero bueno, el suyo, el grande es aquí Bien, aquí tenemos tres modos, por un lado está el modo entrenador, que es pues el entrenador de toda la vida tú te montas tu equipo y le das unas pequeñas órdenes a la máquina, pero la máquina va a hacer lo que quiera al final tú lo que puedes decidir es si queréis que haya más distancia de pase, menos, que haya más centros que los tiros sean más lejanos o más cercanos a la portería pero al final va a ser la propia máquina que decida cuándo va a tirar, cuándo no, cuándo va a pasar el balón, cuándo no y dónde va a posicionar todo, pero tú le das esas pequeñas indicaciones para que más o menos siga Luego tenemos el cara a cara, que es el FIFA de toda la vida, el partido de toda la vida solo que aquí en lugar de ser con mando o con teclado, pues es el táctil, el táctil del móvil, de tu dispositivo Luego hay periféricos que puedes enganchar, mandos y cosas, pero bueno, básicamente es eso el partido de toda la vida, el 11 contra 11, con tus cambios, libertad total y luego tenemos un ataque enfrentado que son pequeños puzles, que tienes que resolver pequeños retos y bueno, resolver el reto al puzle, tendrías que hacerlo lo más rápido posible y meter gol la persona que más retos, que más de estos pequeños puzles consiga resolver durante el tiempo que dura el enfrentamiento, pues se llevaría a la victoria en los tres modos puedes ganar, empatar o perder, eso es algo muy importante Ahora vamos a pasar a hablar de las recompensas y de las recompensas que nos dan cuando acabamos cada partido, que esto es lo importante Antes de entrar en las fichitas de la tienda, vamos a hablar del pase estelar El pase estelar sabemos lo que es y en cada partido ganes, empates o pierdas te van a dar créditos de pase estelar En este caso si ganas te dan 16 y aquí si ganas te dan 8 No me quiero arriesgar a deciros cuántos os dan si perdéis o empatáis porque no estoy seguro, pero creo que más o menos es la mitad Creo que si pierdes te dan la mitad, pero no estoy seguro Así que prefiero no deciros nada Eso lo podéis comprobar fácilmente, ganáis un partido, empatáis otro o bueno, ganáis uno, perdéis otro y en algún momento que empatéis pues podéis observar cuántos puntitos os dan por el empate Pero sea como sea, son puntitos que son gratis para el pase estelar que os vais a llevar bastantes porque al día pues podéis hacer bastantes partidos de cada ¿Cuántos partidos podemos hacer? Pues del modo entrenador el máximo son 10 O sea, tú puedes jugar de todo infinito, puedes estar las 24 horas Pero en el modo entrenador a partir de tus 10 partidos que hagas cada día a partir de ahí no te dan recompensas Por lo tanto en este caso no hay puntos de pase estelar El entrenador no da puntos de pase estelar Pero sí te dan las fichas de contendiente Pero pasados esos 10 partidos no te dan más fichas O sea que bueno, jugarías para ascender o para otras cositas Pero para las fichas estas no Luego tenemos lo mismo en cara a cara y ataque enfrentado Pero aquí son 15 partidos, no son 10, son 15 Y también nos darían sus respectivos puntos Podéis conseguir al día, vamos a mirarlo ahora Hay aquí una pequeña tabla, vais a tener el enlace de esta página pues abajo en la descripción Y como podemos observar en la propia página más o menos estando en una división media Que sería pues la clase mundial El amateur y el pro todo el mundo lo pasa Y la gente pues solo quedarse en clase mundial Legendario Y ya los buenos pues llegan al FIFA Al campeón de FIFA En clase mundial por aquí más o menos Si perdemos nos dan unos 5 puntitos Esto lo hacemos por 15 y serían unos 75 puntos Luego en el cara a cara Si perdemos en clase mundial 2 por ejemplo Nos darían 10 puntos Esto por 15 son 150 puntos Y luego aquí si perdemos pues en clase mundial 2 Por ejemplo Como son 10 partidos serían 100 puntos Entonces tenemos 100 Tendríamos unos 150 Que ya son 250 Y otros 75 son 325 puntos Esto simplemente por los 40 partidos que perdamos Si ganas partidos te llevas puntos extras Si estás más arriba pues te llevas más puntos En el bot de entrenador es importante ganar Bueno en todos es importante Porque si vas perdiendo, perdiendo, perdiendo Pues vas bajando Pero es muy difícil perderlo todo Siempre se suele empatar o ganar Y bueno llega a algunas ligas Por ejemplo justamente en clase mundial Que simplemente empatando Sobre todo en el mundo de entrenador Empatando te vas a mantener en la misma clase Entonces bueno Es muy difícil perder Hay que perder a propósito Hay que bajar a propósito mejor dicho Entonces teniendo en cuenta estas 325 fichas Si las calculamos por ejemplo Por unos 7 días Pues tendríamos unas 2200 fichas Más o menos Bien ¿Qué podemos comprar con estas fichas? Pues con las 325 que conseguimos No sé por qué no le di a la tienda directamente Con las 325 fichas que podemos conseguir cada día Si vamos aquí a Division Rivals Pues podemos ver que podemos conseguir 3 millones En lo que serían monedas Es verdad que al mes estás limitado 30 Entonces esto lo podrías repetir solo 30 veces No podías repetirlo en 90 Por ejemplo consigues 300 fichas cada día Repites 30 días 90 No Solo puedes a 30 Pero bueno puedes conseguir Estos 30 millones de manera muy muy fácil Y totalmente gratis Conseguir 100 fichas en un día Es muy 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 sencillo Y ya habéis visto que incluso perdiendo Entonces podéis conseguir vuestros 30 millones cada mes Muy fácil Luego también tenemos estos puntitos de entrenamiento Que bueno Son muy útiles Porque así podéis cambiar Pues Los entrenamientos Los niveles Pasarlos de un jugador a otro Sin falta de gastar Pues en otros jugadores Entonces también vienen muy muy bien 150 Nos dan 300 Que son bastantes Así que también bastante bastante bien Luego aquí tenemos jugadores del 102 para arriba Que es del 102 hasta el 105 No hasta el 108 Vale sí Y bueno eso Aquí por ejemplo os tenéis suerte Pues podéis conseguir cada día Un jugador De 108 Y en el peor de los casos Pues podéis conseguir un jugador de 102 Totalmente gratis cada día O sea eso está bastante bastante bien No estoy seguro de si se puede vender o no Tengo mis dudas Creo que si se puede vender Pero bueno si no se puede vender Da igual Son jugadores que luego sirven Para subir otros jugadores O para venderlos en ciertos intercambios O hacer muchísimas cosas con ellos Pero en principio creo que sí Que se pueden vender en la tienda normal Entonces bueno Y luego para que veáis que no se han mentido Cada semana por ejemplo Os conseguimos estas 2200 fichas Podemos ver que podemos conseguir Un jugador de 1500 Bueno un jugador de 108 para arriba Que son 1500 fichas totalmente gratis Esto es una vez por semana Como hemos visto Conseguiríais puntos Y hasta os sobrarían O sea que podríais hacerlo de sobra Y luego si no queréis hacer esto Ahorráis 4 semanitas 4 o 5 semanitas Ahorráis y conseguís un jugador de 112 asegurado Que sería más o menos uno al mes O sea sería un mes y una semana Tendréis un jugador de 112 O sea que montaros un equipo Pues es realmente fácil Y totalmente gratis He ignorado esta parte Ya que esto pues es Va un poco por temporadas Va un poco por eventos Pero actualmente también tenemos Jugadores de 108 por 2500 fichas Que también pues las podéis conseguir En una semana tranquilamente Y tendréis otro jugador de 108 Asegurado en este caso Y bueno de los que tenemos aquí Así que bueno podéis ya veis Luego también tenemos una vez al mes El de 111 Que también está bastante bien Y luego esta parte Es para los que lleguen a campeón de FIFA Tres veces Pero eso ya va aparte Y es una vez al mes Básicamente Porque bueno podéis conseguir Las tres fichitas como máximo Una vez al mes Así que sería uno al mes Por lo que habéis visto Son bastante importantes estas fichitas Bien Dicho esto Hecho el recuento Pues vamos a hablar de estrategias El modo entrenador La estrategia es tener El mejor equipo que podáis E intentar encajar Vuestra alineación Con vuestros personajes Y con vuestras tácticas No hay alineaciones mejores No hay tácticas mejores Si vuestro equipo es bueno Si tiene buenos jugadores Porque si hay jugadores mejores o peores Pero tenéis buenos jugadores Para vuestras respectivas posiciones Y conseguís encajar Una buena táctica Pues por ejemplo Yo que sé si es un Es que no sé Hay muchísimos equipos Hay equipos que juegan muy bien En la defensiva Y luego contraatacan Hay equipos que van muy bien Por las bandas Centran Que hay mucha gente en el centro Tenéis jugadores altos Eso tenéis que ir encajando Con vuestro equipo Tenéis pues esos Delanteros O MCOs Altos Pues podéis ir por las bandas Centrarles Y que ellos pues con su altura Y sus habilidades Pues consigan meter goles de cabeza Y ganáis así Hay otros que son más por raso Hacer pases cortos Y rematar Desde dentro del área Fuera del área Eso ya vais ajustando vosotros A vuestro ritmo Una cosita muy importante aquí Que no lo hay en los otros modos Es que Bueno aparte de las copas Que si hay una especie de copas Pero no valen para casi nada Podríamos decir Tenemos el tema este De los puntitos Para mantenerte en una liga Necesitas unos puntos mínimos Y para ascender Necesitas otros No siempre es el tope En este caso tampoco es el tope Son 18 puntos Otras veces son menos En este caso Pues empatando los 10 partidos No me valdría Porque serían 12 puntitos Solo podría conseguir 10 Si empato todos Pero del legendario Dos para abajo Si que creo que son 10 puntos 8 6 puntos 5 O sea son puntitos Muy fáciles de conseguir Para manteneros Y también muy fáciles De conseguir para subir O sea que no hay ningún problema Cada vez que subís Solo sirve una vez Pues os dan vuestras Respectivas recompensas Por subir Y luego pues nada Si no desciendes Y te mantienes Pues también te dan Tus respectivas recompensas Aquí Durante la temporada Te mantienes aquí No desciendes Bueno durante la temporada Tampoco jugando estos partidos Más bien Te mantienes No desciendes Y pues te dan Otras respectivas recompensas Va un poquito indistinto Pero ahí tenéis Luego tenéis el automático Para pues hacer 10 al día Aquí aunque ponga 10 de 10 Si no habéis jugado los 10 Esto da igual Contaría como un 0 de 10 Que es mi caso Por ejemplo hoy También podéis ponerlo en automático Por ejemplo Hasta campeón de FIFA No pares Y que juegue la máquina sola Y ya está Pasados los 10 partidos No os dan recompensas Pero bueno Estaríais ahí Hasta llegar a campeón de FIFA Si lo conseguís Y bueno Nada Un poquitín Funcionaría así El modo entrenador El cara a cara Pues Es un poco distinto El emparejamiento Porque os tiene en cuenta Vuestro nivel de equipo Aparte del GRL Pues también Vuestras estadísticas Y aparte de eso También las copas Entonces el sistema Pues hace ahí Sus ecuaciones Y en función De vuestro nivel De ataque Defensa Centro campo Creo que es Medio del campo Vuestro GRL El GRL Es lo que menos Tiene en cuenta Aquí Aquí tiene en cuenta Las copas Y el nivel De vuestro equipo Y en función De eso Pues Encuentra Rivales Más o menos En vuestras categorías No siempre atina A veces te pone Más altos Otras veces Más bajos Pero Intenta ajustar Por ahí Poco a poco Lo que puede Aquí por ejemplo Me ha tocado gente De un GRL Bastante bajo En comparación con el mío Pero bueno Como habéis visto Pues este señor Lo ha hecho mejor que yo Y ha ganado Así de simple Las recompensas Que os dan El número de copas Que esta es otra recompensa Que es lo que os Lo que os sirve Para subir Os dan copas Si empatáis O ganáis Pues Son bastante aleatorias No siempre os dan las mismas Por ejemplo Aquí en mi caso Pues tendríamos Un 122 Y un 122 En un caso Le he ganado por un gol Que me han dado 9000 copas En otro caso Le he ganado por 3 goles Y me han dado menos copas Entonces bueno Ahí Es encontrar vuestras estrategias Si perdéis Perder por muy poco Y si ganáis Pues ganar por poquito Porque así os darían Más recompensas También cuanto más ajustado Este el GRL Pues también Más copas En teoría Os dan Luego aquí Pues por ejemplo Le he ganado por 4 goles Y este por 3 Este tiene más GRL Pero sin embargo Pues por esa diferencia De un gol Aunque tenga uno más De GRL Pues me han dado 1000 copas menos Entonces bueno No siempre es bueno Lo de meter 18 goles Hay que ver un poquitín Cómo va el tema Aquí también le he ganado Por 3 goles Al igual que aquí Ha tenido menos GRL Y sin embargo Me han dado Pues casi las mismas copas Entonces bueno Es un poquitín De aleatorio Pero sería eso Intentar ganar ahí Por un margen Y bueno Ir ajustando cositas Y ver qué pasa Ataque enfrentado Este es muy importante Y aquí lo más importante Es el GRL Este numerito Por lo tanto Aquí recomiendo Que tengáis un equipo De muy buen GRL Que metáis Los mejores jugadores Que tengáis Aunque no os convenzca Ni la ni acción Aunque no os convenzca Los jugadores en sí Da igual Porque estos son puzzles Entonces vais a empezar siempre En una posición estándar Una posición que ya está definida Da igual vuestra alineación Y tenéis que marcar gol Es sencillo O sea No Tenéis que hacer tanto juego Por el campo De hecho no tenéis que hacer juego Por el campo Además de eso Tiene que ser rápido Porque si no perdéis tiempo Y si perdéis tiempo Pues tenéis menos oportunidades Menos puzzles Ahí a Acabar Bueno sí A conseguir A meter gol Y bueno Eso Menos posibilidades Entonces el resumen Es que tengáis Un buen GRL Sin que miréis Tanto para la alineación Incluso Sin que miréis Para los jugadores Y aparte de eso Que os recomiendo Aquí no tengáis Suplentes Por supuesto Porque ya sabéis Que eso os baja el GRL Y luego nada Ser rápidos Intentar al primer toque Meter gol No perdáis mucho tiempo No perdáis No sé Contar hasta 5 6 Y no paséis de ahí Si veis que no podéis Que se os estanca Tiradlo a cualquier lado Y ya estaría Así pues Os viene el siguiente puzzle Y en el siguiente puzzle Pues ya tendréis La oportunidad de meter gol ¿Cómo fui el GRL? Porque he dicho Que cuanto más GRL Mejor Pero no he explicado El cómo Pues cuando empezáis Un partido Os aparece Vuestro nombre El del rival Y debajo Os aparecen dos líneas Hay dos Sí Bueno Estas líneas En función de vuestro GRL Pues vais a tener Diferentes posibilidades Diferentes oportunidades Diferentes dificultades Tenéis unas que son geniales Otras que son Buenas Normales Y contra ataques No me equivoco Bueno Es un verde clarito Un verde más oscuro Un amarillo Alguna especie de naranja Y luego un rojo Si vosotros tenéis Mucho GRL Y el contrario Poco O vosotros tenéis Más GRL Que el contrario Pues vais a tener Más del verde clarito Y el verde oscuro Que son las mejores Posibilidades Y sin embargo Si es al revés Si vosotros tenéis Menos GRL Y del contrario más Pues vais a tener Un verde O sea El verde clarito El verde Más oscuro Y luego vais a tener Ya las oportunidades Estas naranjas Que las llaman Normales Pero bueno Son más difíciles Y si la diferencia De GRL Es muy grande Pues tendréis Oportunidades de contraataque Que estas son Muy muy difíciles Porque tenéis que Parar el balón Al contrario Hacer un buen centro Llegar a la otra portería Meter gol Y aparte de que La jugada es complicada También perdéis tiempo El tiempo es una cosa Muy importante aquí No es lo mismo Como he dicho Perder 5 segundos A perder 10 o 15 Si perdéis 5 segundos Vamos a poner que dura Pues 40 segundos esto Si perdéis 5 segundos Tenéis 8 oportunidades Si en lugar de 5 Perdéis 10 Tenéis 4 oportunidades Entonces Por muy buenos que seáis Si no tenéis oportunidades No vais a ganar Al contrario Por lo tanto Mucho GRL El máximo que podáis Y nada eso Intentar hacerlo Al primer toque Lo más rápido Acostumbraros también A la pantalla táctil Aquí es muy útil Para hacer sobre todo Los centros Largos Porque si los haces Con lo que es El joystick Que te trae Pues El juego Los centros Los hace un poco regular Entonces El contrario Te lo suele parar Pero si lo haces Con el joystick O sea Con el joystick Con el táctil Tocando la pantallita Pues puedes ajustar mejor Traeremos algún vídeo Haciendo ataques enfrentados Y todas estas cositas Pero bueno Eso Entonces nada Eso sería un poquitín El resumen Jugar sin clasificar Es básicamente Para entrenar Para practicar No hay mucho más que decir Y Nada No tengo mucho más que decir Las recompensas aquí Al acabar Pues Las veis Ya las hemos visto antes Las partido Por ascenso División Pues aquí tenéis un poquitín Vuestras divisiones Con los diferentes niveles Os pone aquí El próximo nivel Pero bueno También lo podéis intuir Por aquí O si no Al ver marcador completo Por ejemplo En lugar de los mejores Vais a la vuestra Y podéis ver Que el que está más arriba Del todo Antes de pasar Tiene 899 Así que ya podéis deducir Que los siguientes Son 900 Copas para subir Y para bajar Pues en este caso Son 800 Menos de 800 Pues bajaría Bien No hay mucho más que decir Jugarlo De verdad Jugarlo todos los días Aunque sea perdiendo partidos Hacer vuestros 40 partidos Que sé que son muchos Pero vale la pena Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dar a like Escribiros Compartirlo Vais a tener la tablita Abajo En el primer comentario También en la descripción Para que lo miréis Aquí está en inglés Pero bueno Con un clic derecho Depende de donde estéis Podéis traducirlo al español O si ya sabéis inglés Pues perfecto Lo más importante Es esta tabla Que se entiende Bastante fácil Pero bueno Tenéis otras aplicaciones Por aquí Otras cositas Que podéis analizar Esto dejarlo aparte Porque esto Como hemos visto Depende un poco De cuando acabéis Ahora si acabáis Pues os dan jugadores De 108 Antes eran 104 Y va subiendo Según va subiendo La temporada Pues van subiendo También los jugadores Que os dan Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dar a like Si os habéis compartido Dejar Compartirlo Dejar lo que les ha bajado En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!